... Eh, hey, hey... Uuuuurrrrrr... Eh, ahí aigol, ahí aigol, ahí aigol, ahí aigol... ...mol bando ahí aigol... ... ¡Oha, y Torah! ¡¿Cómo lo soy?! ¡Ey, Zuna, ya se te la hice! ¡Coompá, ¿o ne?! ¿Qué? ¡Zuna hice?! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aw ce que está, chico, chico! ¿Está bien? ¿Estoy así? ¿Estas están lavar bien aquí? ¡No! ¡Tro y 10! ¡Tro y tú! ¡No! ¡No, no! ¡No! Esto te ha gustado, tu me schwullo? ¡No! 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 ¿Tro y tienes que hablar de esto? ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Estás bien la verdad? ¡No! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? No, no me ha dicho. ¿Estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No sé qué te has rendido mal, no sé qué te has algún C sixties, eso te ha dCheap ¿Cree que te has dado gracias, papá? Ya sabes, voy a decirte mal como tú No sé si te has dado bien Y entonces voy a preguntar Yo conmigo y y mire Ortega' ¿Qué te hace? Ya te ha puesto Ah, oh, ah Ha 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 ha! Ha ha! Pdiikat! Hablando de nuevo! El pechino ¡Wawi! Ha ha ha! los немug работы ¡W YouTube! ¿Qué es lo que pasa? ¡Uy! ¡Pak! 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 ¿Han? ¿Qué es lo que pasa? ¡Shh! ¡Pak! ¡Nakela! ¡Y pago! ¡Así pago! ¡Pak! ¡Nate,icsit嘉! ¡Pkat! ¿Qué es lo que nunca llame a mis marchas? ¡Papita竈a,Pak! ¡amu! ¡Paparabism! ¿¡ pra s significance!? ¡Haaaaaahhhh! ¡Pukco deir¡¡¡¿¡¡ Nadia!? pero no me ha dado nada No, no me ha dado nada No, no me ha dado nada Yo, no me ha dado nada No, no me ha dado nada Y... ¿Y usted lo dijo? ¿Qué? Urzan... ¿Claro? 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 No sé si, No sé si... ¿Qué leyes está hablando? Why te hablo con nosotros, siempre te interés. Entonces, que para ti. Pero no te preocupes. No, no... ¿Cuándo me ha dicho mi papá? ¡Boti, my amigos! ¿Ya? ¿No te denes? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? Oh, no, 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 no. No, 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 no ¿Qué haces? ¿No te escuchas como el aviso? ¿No te escuchas? No te escuchas. No te escuchas. ¿What te escuchas? ¿Qué es lo que te escuchas? No te escuchas. ¡Suscríbete al canal! 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 He vuelto a mi papá. Matt, nunca dijo yo. No hay nada de mi papá. Calle, yo también me سocié. No, 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 no. ¿En qué me pido? Puedes. ¿Puedes hablar conmigo? ¿No me lo puedo? ¿Por qué me puso? ¿No me lo puedo? ¿Por qué me puso? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.